Los perros mestizos son los más discriminados al momento de ser adoptados. La gente busca un perro pequeño. Brenda González, de Fundación Huellita con Causa, nos comparte que cuando promueven este tipo de adopciones, siempre hay muchos perros, y pueden pasar muchos años para que encuentren estas mascotas una familia responsable. Esta fundación tiene actualmente 100 perros, entre cachorros y raza pequeña. El 98% son mestizos de tamaños medianos o grandes. El 50% son casos especiales, es decir, ya son ancianos, toman medicamentos, les falta una patita, y eso complica su adopción. Hay un proceso muy claro y estricto para poder adoptar. Incluso después de este proceso, se da un seguimiento. Mira, muchas veces la condición económica tiene que ver, pero no lo es todo. La condición económica no te da la responsabilidad hacia un animal. Conozco personas muy humildes de una situación económica humilde, y son los mejores adoptantes. Si no va a vivir mejor de como se vive en el santuario, no se entregan, señala Brenda González. Y cuando los entregamos a un hogar, es un volver a iniciar, volver a confiar en personas que no conocen, que no saben cómo les va a tratar. Entonces, si le cambia en ese sentido la vida a ella, para bien o para mal, se necesita un compromiso, un seguimiento para la familia, que lo acepta con todo el amor, solidaridad y comprensión, claro que le cambia, ya que se da cuenta que es un animal que está superando una etapa de maltrato, de crueldad y de volver a confiar. Cuando un animal se va del santuario de Huellita con causa, hay sentimientos encontrados, pero saben que es lo mejor para la mascota. Que más quisiéramos que poder refugiarlos a todos, pero no tenemos la posibilidad económica, de espacio, de personal, para atender a todos los animales, ahí es donde la sociedad necesita involucrarse y decir, bueno, yo lo cuido temporalmente mientras se rehabilita. Si ustedes están en disposición de colaborar como hogar temporal, claro que los apoyamos. El adoptar cambia la vida de un animal, pero también de la persona que lo hizo. El animalito puede tener una vida digna y más cuando ha sido maltratado. Yo creo que siempre ha sucedido, pero hoy en día nos percatamos más del problema porque existen las redes sociales, hay más manera de enterarse y la sociedad ya no queda tan, ya no se muestra tan indiferente. Informan para las Noticias TVP, edición de Cristian Barceló, reporta Lupita Camacho.